Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Solenidad de la Asunción de la Santísima Virgen María Primera Lectura Apocalipsis, Capítulo 11, Versículo 19 Capítulo 12, Versículos 1 a 6 10. Se abrió el Templo de Dios en el cielo, y dentro de él, se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa. Una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies, y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta, y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura. Un enorme dragón, color de fuego, con siete cabezas, y diez cuernos, y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo, en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo, fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces, oí en el cielo una voz poderosa, que decía, ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 44, 10, 11, 12 y 16. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofil. De pie a tu derecha está la reina. Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida tu pueblo y la casa paterna, el rey está prendado de tu belleza, ríndele homenaje, porque él es tu señor. De pie a tu derecha está la reina. Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres, tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. De pie, a tu derecha, está la reina. Segunda lectura. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 a 27. Hermanos. Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando Cristo entregue el reino a su Padre, después de haber aniquilado todos los poderes del mal. Porque Él, tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado, será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio. María fue llevada al cielo, y todos los ángeles se alegran. Aleluya. Evangelio. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora, me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mi grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo. Dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados, y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham, y a su descendencia para siempre. María, permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.